Hey muy buenas a todos gente como están, sean bienvenidos a un nuevo video de PlayerUnknown's Battlegrounds Lite En esta ocasión vamos a jugar otra partida, vamos a intentar ganarla como las otras Esperamos que sea así, esperamos que sea bastante fácil, una partida bastante movida en la que no tengamos que correr tanto Así que nada, me voy a callar un rato, vamos a estar, vamos a buscar partida y nos vemos dentro, ok, hasta ahora Bueno gente ya estamos dentro de la partida, esta vez nos tocó en el mapa del desierto, no sé el nombre de los mapas Como les digo, soy nuevo en ese juego, pero nos tocó en el mapa del desierto Entonces vamos a caer en, vamos a ver en que punto queremos caer Ya saben que nos, bueno yo no recomiendo caer en el, en tipos de lugares como estos Porque pues obviamente ahí suele caer toda la gente y depende de la suerte de que tan rápido encuentres un arma Nosotros vamos a ir a estas casas de aquí, esperemos que no vaya mucha gente Yo creo que no porque mucha gente se va a quedar a ir aquí o aquí Entonces nosotros vamos a caer justamente en medio y ya sea que podamos ir para acá y para acá Y encontrarnos un, un poco de gente y un poco de acción, no Así que vamos a, a saltar ya Y vamos a intentar lootear lo más rápido posible Vamos a encontrar, vamos a intentar encontrar un arma bastante rápido para intentar defendernos Esperemos que esta partida sea también una victoria, que eso que sería súper genial Pero en todo caso de que no lo fuera, no importa siempre y cuando quede una partida bastante interesante Una partida en la que matemos, no siempre, obviamente no vamos a ganar todas las partidas que juguemos Pero siempre y cuando quede una partida interesante con donde nos estemos moviendo, donde estemos matando Ya sea que al final muramos o no, pero que quede un poco más movida la partida No sé si tomar la pistola de ahí Ok, de momento no estoy encontrando nada Ok, eso no me interesa, esto aquí no Bueno Una UMP Una UMP, ¿está bien? Estoy escuchando gente O eran mis propios pasos, no lo sé Ya me pongo bastante nervioso y ya imagino pasos Creo que no, creo que sí, soy el único que cayó aquí Hubiera escuchado alguna puerta abrirse en todo caso Pero no fue el caso Entonces creo que sí, somos los únicos que cayeron aquí Bien Ya tenemos armas, las típicas armas que siempre suelo usar La UMP Y algún otro fusil Vamos a recargar antes de nada Como este pueblo es bastante chico, vamos a ir con la UMP Como principal Aunque siempre lo hago, casi la mayoría de las veces Ir con el subfusil Como arma principal Pero es principalmente para que si estamos en este tipo de distancias cortas Sea un poco más fácil disparar Aquí no nos tomen por sorpresa Una mira por Teresa de la UMP No lo veo Así está mejor Casco, cargador Bien Nos faltaría un chaleco Ya tendríamos la equipación Por así decirlo, un poco más completa Sé que en estas casas de aquí Había otras miras de punto rojo Aquí Bueno, en este tipo de establo Había una mira de De punto rojo Bueno, me recuerdo haberlo visto Aquí está Bueno, visor o lo gráfico Eso sirve igual Vamos a llevarnos un botiquín Y aquí no entré ¿Podrá haber un chaleco aquí? No Ok, este poblado ya está despejado Uy, los analgésicos Los analgésicos Si me interesan Ok, eso no lo podemos poner El punto está cerrando Se cerró acá adelante Entonces Ya tenemos un poco de equipación Me hubiera gustado encontrar algún Algún chaleco Pero no fue el caso Sin embargo Encontramos un loot bastante bueno Aquí hay alguien Uy, era bueno, eh Era un poco bueno Pero es lo que les digo Que cometen el error De dejar el El click apretado Y yo no lo recomiendo Porque ya vieron que el El retroceso es bastante grande Entonces, este Yo no lo recomiendo Yo recomiendo que den Así como yo Que den disparos Como en ráfagas ¿Dónde está? Ay Estaba apuntando Para otro lado Me había puesto nervioso Porque estaba apuntando Para otro lado Y creí que me iba a matar Pero bueno Ya llevamos dos kills Vamos a lootear Mochila nivel 2 Más balas de la UMP Yo creo que con esas balas Está bien De momento Hay que intentar Encontrar de las otras Bien gente Estamos llegando A un nuevo El lugar para lootear Estoy viendo que Acaban de Hay uno que tiene Un sniper Entonces hay que Andar con bastante cuidado Para que no No nos vaya a matar Vamos a tener que Cambiar el El chaleco nivel 2 Por este de nivel 1 Pero es que Ese ya estaba un poco Tocado ¿Sabes? Entonces hay que Intentar cambiarlo Por alguno Será de menor Nivel Pero Al menos Está Completo Yo creo que nos dará Más o menos La misma protección Que el de nivel 2 Vamos a tomar Los analgésicos Mientras venía para acá Que me tomé Un buen rato Corriendo No vi que viniera Gente Uy Vamos a llevarnos A esta botiquín Ok Ahora si escucho Ok No 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 ¿Por qué cambiaste? No no Ok No tiene nada bueno Ok Vamos a intentar Movernos por aquí Ya está llegando gente La gente podrá Estar viniendo Unos desde atrás Porque por ahí Venía la zona Ahí como pueden ver Me quedé quieto Para que no Me escuchara Y poder tomarlo Por sorpresa Y que yo creo que sí A lo mejor Lo debe haber asustado Como me asustan a mí Porque no No reaccionó No reaccionó a tiempo De momento Vamos bien De momento Ya no escuché A nadie por aquí Vamos a entrar En este Como almacén de aquí A ver si hay algún Este Chaleco De nivel Un poco más alto De nivel 2 Ok Estoy escuchando Bien No tenía chaleco Pero tiene Balas de estas Vamos a llevarnos Las vendas Por si las dudas Más que nada Este chaleco Que es De nivel 2 Ah de nivel 3 Perfecto Perfecto chaleco De nivel 3 Ya No escucho Nadie No escucho Pasos Así que Podemos estar Un poco Más seguros Solo un poco No hay que confiarnos Tanto Ok No sé Si me está disparando A mí Pero eso Se escuchó Bastante cerca Y me dice Que es por aquí Vamos a cambiar A esta A ver si lo vemos O lo escuchamos Sabemos que los disparos Salieron de aquí De momento No Ok Pues no me landa aquí Ya lo vi Ya lo vi Está ahí No sé si Él me esté Ok Me dio un disparo Pero no No importa No me quito mucho Así que No importa Vamos a intentar Movernos así Por aquí debe de haber gente Eso es seguro Aquí debe de haber gente Vamos a llevarnos Esto Otra vez Solo esto Solo tiene esto Y boton su botiquín Ok Yo creo que sería Ya un buen momento Para ir saliendo de aquí Y ir caminando Hacia algún otro lugar Bien Estoy viendo uno Aquí delante Ahí Entonces vamos a intentar Dar Ok Fallé mucho Pero Tiene que salir Porque si no Le va a caer Le van a caer bombas Ok Está dentro de esa casa Podemos ir por él O Podemos esperarlo Por aquí Aunque probablemente Pueda salir por el otro lado Pero Aquí hay gente Ok En esta ciudad Hay gente Vamos a intentar Entrar con la UMP Ok Ahí sigue No se ha ido No se ha movido Sigue aquí dentro Puede salir por aquí De momento no sabe Donde estoy De momento no sabe Puedo caerle de sorpresa Bien Lo matamos Afortunadamente No sabía donde estábamos No sabía por donde Podíamos Venir Vamos a tirarnos Vamos a ver que tiene Casco nivel 2 Yo también Esto se lo puedo poner Si Esto también Se lo puedo poner Esto Aquí Si Bueno yo creo que Mejor le voy a poner El silenciador Vamos a tirar esto Y vamos a llevarnos Este botequín De aquí Bien Ok Hay que andar con cuidado Porque por aquí Puede haber bastante gente Entonces vamos a intentar Rodearlo por aquí A ver si encontramos Alguna A más gente Por aquí Vamos a ir por los bordes A ver si Encontramos igual A otro Que esté despistado Y lo podemos matar Vamos a intentar Recargar esta Está bien Bien Así que venga Vamos a buscar gente Bien Estoy viendo uno Estoy viendo uno Está aquí enfrente Vamos a cambiar De arma Aquí adelante Hay uno Espero que no me haya visto Aunque creo que Si ya me vio Hay dos Hay dos Ok Uno está viniendo Hacia mi Que es este de aquí El que vamos a intentar Matar No me ha visto Casi me mata Me pudo haber matado Porque Fallé mucho Muchas balas Pero bueno Acabas de matar a uno Muy probablemente Vengan más De esa ciudad Sabemos que otro Se fue corriendo Por allá adelante Así que Probablemente Ya haya un poco Más de acción Está aquí delante Lo están viendo Primero vamos a Lotear a este Vamos a llevarnos Los analgésicos Y vamos a intentar Ir por él Dudo mucho Que me haya visto Si no No me ha visto Vamos a intentar Llegar por la espalda De él Y vamos a ver Si más bien Por mi espalda No viene nadie Ok No nos ha visto No nos ha escuchado Yo creo que Vamos a cancelar El ir por él Y vamos a intentar Salir primero Del área del bombardeo Si logramos Encontrar un poco Más adelante Vamos a matarlo Pero ahora Lo que me interesa Es salir del área De bombardeo Ya que no sé Cuánto tiempo Se tarda en caer Entonces no quiero Jugármela Ya que tenemos Una partida Bastante interesante Y quedan 10 personas Así que venga Vamos a dejarnos De aquí Ok Estoy viendo otro Y esta está Afuera de la zona De bombardeo No nos ha visto Por lo que podemos Tener una posición De ventaja Sobre él Bien Lo matamos Afortunadamente Afortunadamente Nunca se dio cuenta De donde estábamos Es lo que les digo Que siempre estén Checando sus Sus espaldas Porque no saben Por donde les pueden llegar Quedan otras 8 personas Sabemos que uno está aquí Entonces vamos a intentar Adentrarnos A ver si los encontramos Primero vamos a intentar Lootear este Un poco más rápido Si no es algo Que me interese Un poco más de balas No nos vienen tan mal Pero de ahí en fuera Ya no tiene nada Que nos interese Aquí dentro Puede haber mucha gente Pero Creo que no nos conviene De momento De pelear con ellos Mejor vamos a esperar A que la zona Se haga Un poco más pequeña Así que vamos a ir A un punto seguro E intentar Tomar una posición Ventajosa Para poder matarlos Atrás de nosotros Hay uno Y creo que ya le Tengo ventaja No sé si me esté siguiendo Pero no vio Que nos metimos aquí Espero que no nos haya visto Porque le podemos Cazar perfectamente Atrás de esta roca Él aún no sabe Que no estamos aquí Espero que no lo sepa De momento se ve Que no lo sabe Porque está corriendo En dirección contraria Hacia la que nos encontramos Nosotros Entonces Vamos a intentar Ver que se puede hacer Si no vemos el tiro Claro No vamos a disparar Bien Lo lo logramos matar Está perfecto Quedan 5 Quedan simplemente 5 De los cuales Probablemente Estén viniendo de ahí Allá enfrente hay otro Allá enfrente hay otro Vamos a llevarnos Este kit De momento Afortunadamente Ya no necesitamos nada Vamos a ir por este Que tenemos aquí enfrente Y mientras vamos a ir Checando nuestras espaldas Puesto que Habíamos visto Que venía gente De allá atrás Ok Allá adelante hay 2 3 Allá adelante hay 3 Conmigo somos Ok Hay 2 Conmigo somos 3 O sea Me falta encontrar A 2 personas De allá Ok 2 3 Ok Están 3 Allá enfrente Y conmigo somos 4 Me faltaría encontrar 1 Están aquí Están aquí todos Vamos a jugar con cabeza Y lo que vamos a intentar hacer Es dejar que ellos se maten Creo que ese de ahí No me ha visto No, no, no me ha visto Ok Se acaban de matar a uno Y hay uno aquí atrás Ok Hay 2 Y el otro estaba por detrás De las casas de allá Entonces Vamos a esperar Nuestro momento Ok No hay que precipitarnos Si queremos ganar Ganar la partida Hay que jugar con cabeza Esos 2 se van a disparar Entonces Este Es nuestro momento Hay que ir avanzando Poco a poco Poco a poco Sin que se den cuenta Dónde estamos Repito Esos 2 se están disparando Ok Ahora se van a disparar Estos 2 de aquí Y nosotros podemos llegar Perfecto Para matar al que quede Ok Repito Ellos no me han visto Yo ya los vi a los 2 Sé que los 2 están aquí Ok Ahí va corriendo uno Que no me ha visto todavía Probablemente haya visto El que está por detrás Ok No Si Dice si Entonces Vamos a hacer Matar a Este de aquí Y Bien Ganamos la partida Uh perfecto 11 kills de nuevo Una partida bastante interesante Jugamos con cabeza Aunque me la pasé más tiempo Corriendo que otras cosas Pero jugamos con bastante cabeza En la parte final Logramos hacernos con otra victoria más Que eso está bastante bien Repito No hay que precipitarse Hay que jugar con cabeza Hay que buscar las mejores Oportunidades a la hora de disparar Espero les haya gustado Estoy teniendo bastante suerte Trayendo puras victorias al canal Eso me gusta mucho Estos videos ya van a ser más cortos Puesto que Guardo silencio en las partes En las que simplemente estoy corriendo Para poder hacer un corte perfecto Y bueno Nada Eso ha sido todo por el video de hoy Espero les haya gustado la partida Ya saben que si les gustan Este tipo de juegos Bueno Si les gusta el juego Por favor Apóyenlo Denle like Comenten Suscríbanse Y compartan Que eso la verdad Me ayuda mucho a crecer Pero bueno Esto ha sido todo por el video de hoy Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!